Ahí está. Bueno, ¿cómo les digo esto? Ya se acabaron los exámenes, por fin. ¡Uh! Ya, por fin, ya somos libres. Los que estudiamos, los que todavía no salen y están en finales todavía, pues mucha suerte, echenle ganas. Aprendan cómo copiar. Si no saben cómo copiar, pídanle al chavo que sí estudió que los apoye media hora antes leyendo en voz alta de perdido lo que tiene de apuntes. Si saben hacer trampa, pónganse hasta atrás. Tienenle paro a los que no saben. Este... Oh, pues yo ya acabé exámenes, ya soy libre, por fin. Voy a estar aquí más seguido molestándolos. Bueno, no tanto molestándolos, sino compartiéndoles mi vida. Posiblemente el viernes les voy a hablar de una experiencia que tuve con un... Tránsito. Bueno, no era un tránsito, era un policía que me detuvo por hacer una infracción de tránsito. Pero bueno, ese es otro tema, luego les diré. Este... Todos los que salen en el examen es mucha suerte. Los que ya salimos somos libres, por fin. Este... Estamos en temporada de posadas, que es la manera de no decirle a nuestros papás que vamos a ponernos hasta la madre. Bueno, los que toman, yo en la personal no soy mucho de tomar. No me agrada tanto la cerveza, pero si me echo una copita de vino de vez en cuando. Es bueno, es bueno. Este... A los que agarran las posadas para conocer a chavas, y por conocer me refiero a... Ustedes saben, este... Usen condón, no sean idiotas. Y a las chavas que les gusta conocer chavos, por decirlo de alguna manera. Este... Díganle que se ponga el condón, tampoco en una puta. Piénsenla. Dicen que un espejo roto son siete años de mala suerte, pero un condón roto o un idiota son 18 años de mala suerte. Y para la gente que ya le pasó, pues... Torre, pasa. Y pues es lo que les quería decir. Muchas gracias por... Por estarme viendo, los que me estén viendo. Si les gusta, pues ahí le digasen a la raza. Eh, es este güey. Hace videos chidos. Je. Y si no, pues... No lo vean. Simplemente pasen otros videos. Hay gente más divertida. Este... Y pues es todo. Muchas gracias por estar aquí. Y ya soy libre. Y los que seamos libres... Pues a divertirse. Hay que prepararnos para el Matón Guadalupe Reyes. A los que toman. Y yo, pues, para la comida. Bueno, nos vemos. Muchas gracias. Ahí está, si me equivoco, por aquí. El de suscribir. O el de like. No sé, hay...